No está grabando, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué lanzas? Sí, no, déselo. Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano. Nos venden falsa información, nos tratan como asnos y pretenden que les creamos. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Dicen que quieren paz cuando gastan plata en armas. Ya casi sigue habiendo niños insanos. Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro y sabemos que el real andaba descalzo. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano Son promesas, son promesas, son promesas, son promesas en vano Gracias por ver el video Gracias por ver el video